Hola, soy Catalina Gómez y estoy aquí con mi esposo, Juan Pablo Llano, nos conocemos hace poquito. Estamos disfrutando aquí con muchos de los lectores de la revista TV y novelas en un evento maravilloso, Martes de Visa, ¿y qué vamos a hacer amor? Pues sí, nos vamos a sentar a comer con un montón de personas, lectores de la revista TV y novelas, a disfrutar del Martes de Visa. Y a comer, ¡qué hambre! ¡Qué rico! Bueno, estamos en el Martes de Visa y le vamos a preguntar a las personas que nos están acompañando esta noche, ¿qué no puede faltar en una cena en familia? Hola, ¿qué no puede faltar si estamos cenando con la familia? Pues, primero que todo, creo que la bebida, que es lo más importante también, la comida, el postre y pues las personas con las cuales vamos a compartir. Creo que no debe faltar el postre y lo más importante, que esté toda la familia. Ok, importantísimo siempre, que esté toda la familia y el postre, ¡ah! le gusta el postre. Es una buena conversación en familia, aprovechando que estamos todos juntos. ¿Normalmente de qué conversan? De los temas cotidianos que día a día pasan cuando no estamos reunidos todos. Bueno, ahí vamos concluyendo, lo más importante siempre es que estemos todos en familia. Gracias Visa y gracias Tevin Novelas. Gracias por este Martes de Espectaculares Descuentos. Gracias por este Martes Visa con estos grandiosos invitados, Catalina Gómez y Juan Pablo Llano. Martes Visa, Espectacular. Y esta cena tan maravillosa que nos ofrece Visa ahora. A la hora de una cena en familia, con la familia Llano Gómez, pues no puede faltar dejar el teléfono a un lado. Sentarnos y hablar, eso es lo más importante, disfrutar del momento. No importa lo que esté servido sobre la mesa, es importante, pero en ese momento pasa a un segundo plano. Lo importante es compartir, estar juntos y disfrutar de ese momento en familia. Hola, soy Cata Gómez y quiero enviarle un mensaje muy, muy especial, un saludo muy cariñoso a todos los lectores de la revista TV y Novelas. Y yo soy Juan Pablo Llano, un saludo muy especial para ustedes también y no se pierdan los Martes de Visa. Chao.